El equipo del pueblo, como se le conoce a Cimarrones del Chocó, tuvo una destacada pero difícil victoria de local ante el Quinteto de Sabios de Manizales. Los encuentros se llevaron a cabo los días viernes 12 y sábado 13 de octubre en el Coliseo Ladimiro Garcés, o La Caldera como se le llama. Después del receso de los partidos en Quibdó, los aficionados acudieron en forma tenue, pero a pesar de ello, los que acudieron animaron al equipo local hasta llevarlo a los dos triunfos sobre los sabios de Manizales. Ambos partidos se ganaron por dos puntos de diferencia. El Quinteto Cimarrones vuelve a jugar de local este fin de semana, esta vez frente a la Academia de la Montaña. Se espera el apoyo de su afición para conseguir los puntos que son fundamentales para buscar la clasificación a la próxima instancia. Pues bastante reñido, los primeros dos cuartos Cimarrones estaba bien arriba, pero ahora está bastante reñida la cosa. ¿Quién cree que va a finalizar el triunfador? Sin duda Cimarrones. Situaciones muy difíciles, la verdad es que hay unas expectativas que nos tienen preocupados, porque esto es un equipo bicampeón, pero no está mostrando lo mejor, a lo que nos tienen acostumbrados. No hay ni un jugador de los que nos dejaron ese campeonato en el 14 y en el 2017. Pues en este momento los Cimarrones están demostrando su poder, realmente los muchachos están más acoplados y tienen mejor estado físico para resistir el partido. Pero es un partido que se llevó a una ventaja considerable, vamos en el cuarto cuarto ya, faltando cuatro minutos treinta. ¿Cree que el equipo va a salir adelante en este partido? Si maneja bien todas las situaciones puede salir adelante y ganar el partido, sino que estamos enfrentando un equipo que también es poderoso. El equipo requiere que se le siga apoyando para tratar de conseguir más triunfos de local y así poder clasificarse a la próxima ronda de este torneo del baloncesto profesional colombiano. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.